Un enemigo permanece Gracias, este matas, loco Quiero hacer una estupidez, lo siento, lo siento chicos Te odio porque te salio, te odio porque te salio Te odio demasiado Te odio Amigo, como le vas a hacer eso Hijo de puta A ver, a ver, si salio mal Si salio mal yo avisé de alta mano Que no le dije bien Te pego y voy a tirar plaza, aviso de alta mano Y voy a sacar Sí, por eso Tiro blaster en el mundo, lo voy a matar Amor, enemigo No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Cúbreme No hay, no hay Bastante! Esperá! Oh, si! Ahí es el! Un día a mi lico ya! ¡Ah, güey! Espera, 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 espera Ya me voy a piquear No hay par, voy por el otro lado A ver, la mataste, la 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 Vamos, vamos, muy bien, creo Ayuda a la chica, ayuda, ayuda No, mi carta puse más al muro Luz, está el foro ¿Claro? 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 ¿Larga? ¿Claro? ¿Está jugando uno? ¿Escuadlo? ¿Cuál es la espalda? ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¡Oclavate! ¡A la izquierda! ¡A qué le disparan! ¡Todo depende de ti! ¡Holy! ¡Gol! 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 también con alguien si joder 30 segundos left es de la ca niiiice asi es safe today cuando dijo cuando digo let me google jajaja no la mató que quiera oye ay 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 yo 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 ya le rompe a una para marica aca que callao bueno ya no aca tps aca el tps aca donde es el cielo pi 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 ah ya no me dio ni toque eso ya arriba de eso entro 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 no no me voy a echar pa atras nice camara echaron fuma en la cara me fumieron no mames ni puede destruir eso no mames matí tu camara no mames matí tu camara no mames christen 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 ah ya entraron christen yo se yo se confie en el christen confie en el señor pero matalo matalo ese maldito mh corriendito Por cierto, neta, de verdad que el claro se siente, marica. ¿Quién puso estas luces aquí? Estos no estaban aquí. Ahora, cacho, toca que se aburre para un monitor de 140 o de 120 y ahí se notará la gran diferencia. Marica, what the fuck. Ah, eso lo dije yo por ya después. ¿Y cómo se verán los mapas de Valora, no? La que lo piso, Lotus. Tiene que ver en ese bonito, ¿no? Para el juego del PC. Damn, pero qué bonito, marica. ¡Ah! ¡Puñale! Ah, me lo quitaron. Gracias. ¿Hasta las skins se ve mejor, marica? Esto es... Me duele el ojo, me duele el ojo de tanto, de tanto nivel. Exacto, es HD. Ahora esperemos que así nos pueda cargar. ¡Ah, es demasiado HD! Mientras tengo sombras. Si cacho, antes nos cargaba, güey. Ahora imagínate ahora que está full HD. No, se van a ver el futuro, marica. Marica, esto es mucho HD. Sí, después el anti-lacing es en FXAA, Fintatriz Tropico. Lo ponen en 16. No, no, esto se ve muy pobre para mí. No, 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 eso le... Ah, eso le... Literalmente con la gráfica le... Le va de pan. ¡Uy! Ahora lo veo igual. No, yo sí noto la diferencia, se ve más pilloso. ¡Muro! ¡Muro! Sí, tiene Lea un poco más de... ...de animal, de animal. La reina está a una bala. Ya no. ¡Marica, ya estamos y comemos todos los helados! ¿Atrás? ¡Bala! Espere, que estoy corriendo a disparar. Ah, no, estamos en... ¡Pásalo, men! ¡Bueno! ¡Men, esto ya se ve muy fluido! Dejame ir por delante, dejame ir por delante. ¡Ah, déjame a mí! Arriba, hasta arriba. ¡Betit, ahí, veis! ¡Estoy! ¡Marica, esto es esto, da aim! ¡La gráfica, da aim! Me va a matar. Ah, no, me maté. ¡Muro hija! ¿Por qué nadie me dijo que tener una buena PC influye? ¿Por qué nadie me dijo que era la buena PC? ¡Muro canto! ¿Qué en la actualidad? ¡Muro hija! 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 Mi corazón y el presidente Quias crezco Un poco, dos poco. I came, to here we go Better than hours, es grande 21 service, el mundo es un arcade I play, this game se trata de más derrotas The onestaしか vienes no A, A, menos B, man Because of this, no relays No replays, no live, ah, yeah The stage has a great support Bitch, please, no apply